Buenas noches, mi nombre es Ángel del Carmen, sean bienvenidos a GNN Noticias, hoy es 10 de junio. Las noticias del día de hoy, tenemos más información acerca de la llena de Chilpancingo, encuentran sin vida el cuerpo del joven Norberto y sismo de 4.3 en Acapulco, secuestran el ayuntamiento de San Luis, Acatlán, fotos de un ovni o algo extraño que está pasando, en un momento vamos a tener más información, también el helicóptero de Manhattan y qué es lo que le exigen ahora al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo más increíble, señoras y señores, muy probablemente el Chapo, sí, el Chapo esté de regreso en México. Mi nombre es Ángel del Carmen y sean bienvenidos a GNN Noticias. Mi nombre es Ángel del Carmen, bienvenidos. Recuerdan el caso de la llena de Catepec, el fin de semana también se puso muy de moda y gracias a la cooperación del pueblo guerrerense, se dio con la captura de esta señora que golpeaba salvajemente a su propia hija, una niña de tan solo tres años. El DIF de Guerrero informa que la menor ya se encuentra bajo la tutela del DIF Guerrero en el Centro Modelo Estatal para Niñas, Niños y Adolescentes en Estado de Vulnerabilidad Casa-Hogar. Está siendo valorada médicamente con el acompañamiento de la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos. Por otro lado, la Fiscalía de Guerrero del Estado informa que la madre de la menor ya fue detenida. También en otras noticias a nivel nacional, triste, triste la forma de iniciar la semana pese a que la familia de Norberto Ronquillo pagó su rescate, este no regresó a casa en las primeras horas. En las primeras horas de este lunes, el cuerpo del estudiante de la Universidad del Pedregal fue hallado sin vida. Primero, así lo informó la Procuraduría de la Ciudad de México, quien difundió por medio de su cuenta de Twitter que el cuerpo sin vida de un estudiante había sido localizado. Sin embargo, no se daban detalles sobre si se trataba de Norberto Ronquillo, hasta que en ese momento la información se limitaba únicamente a decir que se trataba de un joven estudiante de una universidad privada. Hasta hace poco medios como el Universal y Milenio confirmaron que lamentablemente el cuerpo sin vida hallado por Xochimilco por las autoridades correspondía efectivamente a Norberto. De acuerdo con Milenio, el cuerpo del joven de tan solo 22 años de edad, identificado por sus familiares, fue identificado gracias a las ropas que él portaba en ese momento. Las noticias del fin de semana, fíjese usted que en Acapulco, Guerrero, el día de ayer, 9 de junio, el Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico de 4.3 en este puerto. Ya van varios días seguidos. De acuerdo con el sismólogo nacional, el temblor ocurrió a las 10.53 horas, a 18 kilómetros al sureste del municipio. Asimismo, tuvo una profundidad de 3 kilómetros. Hasta el momento, no se reportan afectaciones importantes. En la siguiente imagen, este joven se encuentra en la Escuela Secundaria 213 de Bandera Nacional, en Iguala de la Independencia, Guerrero, México. Está extraviado. Si alguien lo identifica, comente a sus familiares. No hay mayores datos al respecto por el momento. Esas son notas de Facebook. Minutos antes de las 4 de la tarde, hoy lunes 10 de junio del 2019, desde la cortina de la presa El Infiernillo, en los límites entre Guerrero y Michoacán, se captaron estas extrañas gráficas. Justo en estos momentos, es una estrella o es un planeta muy cercano al Sol. Este es un reporte de Rommel Ross Lezama, un amigo de Chilpancingo. Trabajadores, fíjese, del Ayuntamiento de San Luis Acatlán, región Costa Chica de Guerrero, están temerosos y cautivos al interior del edificio municipal, luego de que un grupo de personas provenientes de la comunidad de Puerto Hidalgo, tomaron en forma violenta y armada con machetes el lugar. Ojalá y las autoridades correspondientes acudan y actúen en beneficio de todos. No hay mayores datos al respecto por el momento. Estas notas son las más destacadas al momento por vía Facebook de nuestro amigo Arturo Mundo Catalán. Un cordial saludo a nuestro amigo Arturo, hasta Chilpancingo Guerrero. En nuestra siguiente nota de carácter nacional, exige oposición transparentar acuerdo en lo que ocurrió entre Andrés Manuel y Donald Trump. Fíjese, mientras que el gobierno de la Cuarta Transformación celebra la presunta victoria sobre Donald Trump al frente de la imposición de los aranceles que precisamente hoy se iban a poner, progresivo contra México, integrantes de la oposición están muy nerviosos y exigen que la administración de López Obrador transparente que se negoció y a cambio de que, pues a la fecha no está claro que fue lo que se acordó entre Washington y México. Seguimos con notas internacionales. Un accidente de helicóptero, fíjese, el día de hoy aterrizó en la cima de un edificio de Manhattan, matando únicamente a una persona. Se cree que es el piloto la única persona que iba a bordo y que lesionó y que resultó, pues, muerto a través o desafortunadamente a través de este accidente. En notas internacionales, internacionales, perdón. El Chapo Guzmán está muy cerca de regresar a México. Esto lo dicen los abogados y dicen por qué. Joaquín Guzmán, esto lo publicaron el día de hoy, 10 de junio. Joaquín Guzmán fue declarado culpable el 12 de febrero del 2019, como hemos de recordar. En este juicio que se exhibió la forma de operar del cárter de Sinaloa y del narcotraficante. Sin embargo, el equipo legal del Chapo asegura que en la siguiente audiencia, Guzmán regresará a México una vez que se le dicte sentencia. Según sus abogados, el juicio del exlíder del cárter de Sinaloa está repleto de irregularidades que incluyen su extradición a los Estados Unidos. En ese sentido, también se afirmó que existe una demanda en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, presidente en ese momento y al mando donde fue durante lo que fue su captura, su escape y posteriormente su recaptura. Varios miembros del gabinete también están siendo demandados a juicio. Las irregularidades, comentó José Luis González Mesa, se encuentran en la forma en que el gobierno mexicano aplicó el recurso de extradición solicitado por los Estados Unidos. El equipo legal del Chapo Guzmán asegura que nunca, nunca se debió haber sido el traslado a Nueva York, donde se llevó a cabo su juicio. Refieren que debió haber sido en San Diego, California o en El Paso, Texas, donde se habría iniciado ya sus procedimientos penales. Esas son las noticias más destacadas, amigos, del día 10 de junio del 2019 y fin de semana pasado. Mi nombre es Ángel del Carmen, muchísimas, muchísimas gracias por estar en GNN Noticias. Comparte, suscríbete y sé parte de nuestra familia GNN Noticias.